Popularidad, gobierno y elección del fiscal. Así podría afectar al presidente Petro la captura de su hijo Nicolás. Algunos alegan que el jefe de estado tiene un conflicto de intereses para presentar la terna del fiscal, pues es esa entidad la encargada de investigar a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La investigación contra Nicolás Petro Burgos imputada a este mar 1 de agosto por enriquecimiento ilícito y lavado de activos podría terminar por afectar varios procesos importantes de su padre, el presidente Gustavo Petro. Además del duro golpe político que significó para el jefe de estado que su hijo mayor fuera capturado y esté a un paso de ser enviado a prisión como medida preventiva, también es posible que el presidente termine por perder el pulso en algunos procesos porque alegarán que tiene un conflicto de intereses. Dentro de esos puntos polémicos entrará la elección del próximo fiscal general de la nación, un puesto clave que puede acelerar o retrasar ciertos procesos penales según su corriente política y que además suele ser de gran ayuda para impulsar los intereses de quien los nombra. Está claro por ejemplo que la dura pelea política entre el actual fiscal general Francisco Barbosa y el presidente tiene que ver en buena parte porque Barbosa está ahí desde la administración de su amigo público Iván Duque, por lo que es bastante lejano a las posiciones del jefe de estado. El papel clave de Petro y su posible conflicto de intereses. Según la ley colombiana, la elección del togado consta de dos pasos fundamentales que están en manos de la casa de Nariño y una alta corte. Tal como lo dicta el artículo 249 de la constitución política, el presidente debe presentar una lista con tres candidatos y la Corte Suprema de Justicia evalúa a Saterna y elija uno de ellos para ocupar el cargo por el próximo periodo administrativo. El problema en este punto es que el fiscal Barbosa está a punto de abandonar su cargo, pues su periodo termina en los primeros meses de 2024. Así las cosas, el mandatario y sus alfiles más cercanos ya han ido preparando los nombres que presentarán ante la corte. Lo delicado del asunto es que Saterna se enviará justo mientras Petro Burgos atraviesa por una investigación en la fiscalía en la que intentan establecer si él recibió mil millones de pesos de personajes relacionados con el narcotráfico y los grupos paramilitares, caso por el que fue capturado el pasado fin de semana con su ex esposa Day Vásquez, quien paradójicamente fue la que destapó el escándalo y terminó filtrando los supuestos actos delictivos a los medios de comunicación. Bajo ese contexto, algunos podrían alegar que el presidente está impedido para presentar fiscal porque tiene un conflicto de intereses directos. Dicho en palabras sencillas, el jefe de estado estaría nombrando a la persona encargada de dirigir la investigación contra su propio hijo. Sobre ese punto hay opiniones divididas. Mientras algunos expertos aseguran que Petro sí debería estar impedido, otros insisten en que la fiscalía actúa con independencia del ejecutivo y que, por ende, la presidencia tendría vía libre para postular a la Terna. Según dijo reconocido abogado Iván Cancino, la situación tiene un precedente y es que la misma Corte Suprema de Justicia resolvió una recusación de la defensa de Nicolás Petro en la que dijo que Barbosa no estaba impedido para juzgarlo porque el fiscal general, en este caso que es Barbosa, no es el jefe del fiscal que lleva el caso, pues este último debe actuar independientemente. El fiscal general no es el jefe del fiscal que lleva el caso, el fiscal general no investiga al hijo del presidente. Ya lo afirmó la Corte Suprema de Justicia, a resolver la recusación, concluyó el abogado Katzin.